Me encontré un teléfono tirado en la calle. Al levantarlo, noté que era un modelo valioso y reciente. Tenía poca batería, bastante señal y carecía de bloqueo. Intrigado por su antiguo dueño, abrí la galería sin hallar ninguna foto reciente. Astuto, creí que daría con el propietario del celular al buscar en la agenda, pero lo único que encontré fue un contacto que llevaba el nombre de administrador. Al marcar el número, surgió un mensaje de error y se cerró la aplicación. Sin mucho más que se me ocurriese hacer, entré a la configuración. Restablecí de fábrica el celular y lo personalicé a mi gusto. Agradecido por tan buena fortuna, pasé días presumiendo entre mis amigos, conocidos y familiares, mi nuevo y costoso celular. Tomé fotos, agregué mis contactos, mis redes sociales, mis juegos favoritos y un bloqueador de pantalla. Pero al llegar el fin de semana, aterrizó una notificación. Sigue las tendencias. Desbloqué la pantalla y para mi sorpresa, descubrí que administrador seguía entre mis contactos a pesar del formateo realizado. Bajo la misteriosa frase sobre las tendencias, hallé un enlace recortado. Al presionarlo, entré a una página web, donde el titular decía Atrapa un gato negro, pardo o siamés. Debajo del título flotaba un solitario ícono azul, que me llevó a un grupo oculto. Curioso, noté con admiración un montón de publicaciones recientes que habían compartido los miembros de la comunidad. Uno de los posteos decía Encontré uno negro, ¿sirve aunque parezca que ya está muy viejo? La respuesta fue contundente e inhumana. Uno de los administradores replicó que subiera pronto su contribución. Entre los comentarios, un perfil sin nombre ni foto, escribió Arráncale un ojo. Perversos, muchos de los participantes sugirieron en un hilo bastante largo un sinfín de distintas torturas. Al final, el autor de la publicación actualizó y subió un video. Perturbado por los lamentos y sufrimientos del animal, cerré la aplicación. Debido al impacto sufrido por la siniestra visión, expulsé la tarjeta SIM y la sepulté entre la basura. Durante toda esa noche, intenté una y otra vez borrar el contacto de administrador. Sin importar el método que usara, el número resurgía al instante de ser eliminado. También me percaté que la ubicación del aparato estaba activada y era imposible cambiar el estado. Salí de mi casa sin avisar, tremendamente asustado. Tras caminar un par de cuadras, saqué el celular y estuve a punto de lanzarlo. Impulsado por el miedo, imaginé que estrellaba el teléfono contra el cordón de la vereda o que lo partía en pedazos a pisotones. Sin embargo, por suerte o coincidencia, llegó una nueva notificación. Manda a dormir a un vagabundo. En el grupo, los miembros compitieron entre sí y compartieron imágenes, videos y anécdotas sobre brutales golpizas propinadas a los desamparados que se encontraron en la calle. Interesado más de lo que debía, tomé la decisión de recuperar la SIM, apagar el teléfono y solo encenderlo para revisar las fechorías del grupo. En poco tiempo, aprendí que los administradores elegían los retos en base a las tendencias de las redes sociales. También comprendí que muchos de los miembros se conocían entre sí. Por un par de meses, exploré uno de los círculos más inclementes de la red. Si las tendencias eran interesantes, el teléfono recibía una nueva notificación. Déjalos 24 horas sin hijos. Algunos retos me parecían demasiado salvajes como para explorar las publicaciones. Resumidos en videos de corta duración y en imágenes borrosas de baja calidad, me confié y, con sorpresa y mucha inquietud, disfruté de un contenido reservado para mentes enfermas. Hasta que una vez, en que esperaba por el siguiente reto, el teléfono vibró, parpadeó y entró una llamada. El administrador, aquel que organizaba los retos en base a las tendencias, llamó ese día y yo quedé paralizado. Tres veces dejé que corriera el ringtone sin atreverme a tocar la pantalla para atenderlo. Tampoco quise rechazar la llamada. En este punto comencé a lamentar el no haberme deshecho del teléfono en cuanto averigüé sobre ellos. Al cortarse la llamada, recibí de inmediato una notificación y un nuevo enlace, junto a unas coordenadas. Al introducir las coordenadas en el buscador, un mapa virtual reveló mi exacta ubicación a los demás miembros del grupo. El reto más reciente era darme casa y recuperar la terminal. Histérico, acomodé en el pavimento el celular después de borrar toda la información que pudiera contener sobre mí o mis cuentas. Consigue cabello de princesa. Di media vuelta y corrí a casa mientras suplicaba al cielo para que algún desafortunado pasara pronto por el lugar y encontrara el teléfono. Mutila y colecciona un tatuaje. ¿Cuántos sabrán ellos de mí? ¿Correría peligro por el tiempo que conservé el celular? Solo el tiempo dirá qué tanto tendría que pagar por mi enorme torpeza e insaciable curiosidad. ¿ Pearson? Gracias por ver el video.